¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLoba El auge de los videojuegos musicales ya casi acaba Y es que aunque aún prevalecen juegos como Beat Saber o también Just Dance La verdad es que ya no hay tantos Uno de los videojuegos que más marcó este tipo de género fue Guitar Hero ¿Se acuerdan cómo andaban así como rockeros con las guitarras y todo? Así como tocando así bien cabrón Así andabas como imbécil, así andabas pinche wey Es por eso que el día de hoy recordamos los videojuegos más importantes de la saga Guitar Hero Púchale play Número 5 Guitar Hero 5 La saga Guitar Hero logró adaptarse al cambio dentro de su género Y se convirtió en una épica experiencia para jugar en grupo Con este cambio también se incrementó la expectativa con una siguiente entrega Por eso el estudio Neversoft se puso a chambear de manera intensa En hacer que el siguiente juego fuera aún más accesible para cualquier tipo de usuario Pero al mismo tiempo que tuviera las características que deseaban los fans Bien dicen que no hay quinto malo y esto también aplica para Guitar Hero Este quinto lanzamiento incorporó una modalidad de fiesta En la cual pueden participar cuatro jugadores simultáneos Jugando una lista de canciones aleatoria de manera continua También se agregó la opción de jugar como algunas super estrellas de género Como Carlos Santana, Shirley Manson y hasta el inigualable Kurt Cobain Parte de las canciones que más se disfrutan en este título Son Figurink de Gorillaz, Sex on Fire de Kings of Leon, Smells Like Teen Spirit de Nirvana Oye Fedlobo ¿Y dónde quedó ese temazo? El paso del gigante también en una gran rolita ¿A poco no? Señor, eso no es rock Ah, cómo no, si se armaban unos pinches toquines con ese cumbión bien loco Se armaba el pinche slam y a poco no una vez cagaron la vieja Ya ves que yo soy bien tremendo, que le valgo la pena y que me la chill Número 4 Guitar Hero 2 A pesar de no contar con el apoyo de muchas bandas Y ser un proyecto bastante arriesgado para un estudio pequeño El primer Guitar Hero fue muy bien recibido en la comunidad Esto le permitió al estudio Harmonix acercarse a grupos más populares Y cerrar varios acuerdos para poder meter canciones más populares El segundo Guitar Hero mostró una clara evolución natural de la fórmula Integrando una mayor cantidad de canciones, personajes y escenarios seleccionables Asimismo, este fue el primer título de la saga que llegó a las consolas de alta definición Y que contó con ciertas funciones en línea como tabla de rankings mundial Parte de las mejores canciones incluidas en esta secuela son Heart Shaped Box de Nirvana Sweet Child of Mine de Guns N' Roses Warpix de Black Sabbath Hunger 18 de Megadeth Y Freebird de Liner Skinner Número 3 Guitar Hero World Tour Para el 2008 la competencia dentro del género de videojuegos de ritmo o musicales Comenzaba a ser cada vez más intensa Para la multitud ya no sería suficiente tocar una guitarra o el bajo Por ello Activision decidió ajustarse a las nuevas tendencias Y para el cuarto Guitar Hero se incorporaría la posibilidad de tocar la batería y hasta cantar Miren los micrófonos, miren las baterías de 5 tamborcitos, míralas Eso sí, nomás que para tener todas estas cosas necesitabas dineros, billetes, papeles Tienes que comprar el micrófono, la guitarra, la batería No manches, ¿quién tenía eso? Nomás los ricos Tú no tenías eso porque eras pobre Ya wey El War Tour ayudó a renovar la experiencia de la franquicia En gran medida por la posibilidad de poder gozar de una sesión de juego hasta con 4 jugadores simultáneos Tal y como si fueran una banda De esta forma la campaña se convertía en una jornada que podíamos disfrutar de forma grupal O por nuestra cuenta Algunos de los mejores éxitos incluidos en esta versión son Beat It de Michael Jackson Eye of the Tiger de Survivor Hotel California de The Eagles Y Freak on the Leash de Korn Número 2 Guitar Hero Metallica Al convertirse en un verdadero fenómeno a nivel internacional Muchas bandas comenzaron a mostrarse interesadas en contar con su propio Guitar Hero Sin embargo, de entre todas las que tuviera la dicha de contar con un juego sobre su grupo Una de las más importantes sería Metallica Para la creación de este videojuego la banda completa se dedicó a ayudar durante su desarrollo Para que se capturara de forma correcta la esencia de sus conciertos La visión de los miembros de Metallica se nota bastante en esta entrega Pues hasta detalles como los movimientos y señas de cada uno de ellos son reflejados en el juego Inclusive para respetar la estructura de sus melodías originales Se agregó la posibilidad de usar un doble pedal para la batería Y grandes temas de la banda como Nothing That's Mother, Sad But True Entre Sadman y por supuesto Monster of Poppet conforman el repertorio disponible en este lanzamiento Ah, a mí no me gustó ese juego de Metallica porque no manches no metieron la de Duhast Ya sabes la que dice Duh Duhast Duhast, meño Señor, eso es otra banda No, 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 si era, este, Metallica, me lo dijo un primo O a lo mejor era Genitalica ¿Tú quién eres, güey? Ja, 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 cómo ver este pinche chango Antes de ver el primer lugar, vamos a ver otros juegos que también fueron musicalmente épicos Número 1, Guitar Hero 3, Legends of Rock El segundo Guitar Hero impulsó esta serie de juegos a ser conocida por millones de jugadores Pero fue la tercera entrega donde la saga se consolidó como una leyenda dentro de la industria Este tercer Guitar Hero llegaría de forma simultánea a la séptima generación de consolas de videojuegos Contando con una mucha mejor calidad visual que lo visto en las entregas para Playstation 2 No solo eso, puesto que también mejoraría considerablemente la calidad del audio y de la guitarra incluida en el paquete El tercer juego de la serie cautivó a la mayoría de los jugadores Principalmente por su emocionante campaña para un solo jugador En donde recibimos el desafío de iconos del rock como Tom Morello y Slash Otra de las características claves de este tercer juego es la incorporación de modalidades en línea Para competir contra otros usuarios a nivel internacional Temas realmente emblemáticos como Son parte de lo que hizo tan especial este excelente título Un juego que sí o sí debiste haber jugado Y bueno gente, de acá dejamos el top dedicado a los videojuegos musicales de guitarra O sea, Guitar Hero pues En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi Instagram Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, bye ¡Suscríbete al canal!